Uno de los equipos que está en crisis en la Liga Postobón es Junior de Barranquilla. Es correcto. Que solo ha ganado 5 puntos. Hoy enfrenta al Huila y crecen los rumores de que su técnico Julio Comezaña pues se encuentra, está en la cuerda floja. Es cierto. Profesor Comezaña, muy buenas tardes. ¿Cuántos días le quedan en la dirección técnica del Junior? Cotamario, querido, buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a responder lo mismo que responde Uribe cuando le preguntan por qué la mayoría de los funcionarios que él nombró están presos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué sé yo? Ah. ¿Qué sé yo le responde? Mirá, Cotamario. Sí, señor. Este fútbol es uno solo. Junior es algo único. Es el único que vuelve y me llama cada dos años cuando el surdo López empieza a perder. Así que mi futuro, Cotamario, te lo adelanto en exclusiva. Es ser embajador. ¿De embajador, profesor? ¿Y qué embajada le dieron? ¿Cuándo se va del país? No, Jota. No de diplomático. Seré embajador porque me autopostulo como nuevo técnico de millonario. Ufa. Ah, mire. Vos sabés, Cotamario, que el fútbol es uno solo. Millonarios tienen un solo problema. Sus técnicos no conocen la idiosincrasia del hincha de millonarios. Y nadie como yo para despertarles y prenderles ese fusible que está dormido a la dirigencia, al periodismo, para que Millonario vuelva a ser grande. Vos sabés que yo soy bogotano por adopción. Ah, no me digas. Yo amo Bogotá. Tengo un apartastudio en el Parkway junto al de Manantoni. Y siempre he dicho públicamente que hubiera querido nacer en Bogotá. Profesor Comezaño, lo saluda Nicolás Serna, pero déjeme corregirlo. Usted siempre ha dicho que Barranquilla es la ciudad de sus amores, ¿no, Bogotá? ¿Por qué ese amor tan repentino por nuestra ciudad? Este querido Nicolás. Sí. Se nota que llevas poco tiempo del periodismo. Hasta ahora estás gateando por los micrófonos. Te recuerdo que yo llegué a Colombia para jugar a millonarios antes de que tú estuvieras en los planes de tus padres. Eso es cierto, sí señor. Así que desde ya pongo a mi disposición mi nuevo VIPER para que me llamen las directivas del equipo y empecemos a negociar. El código de VIPER ya lo he cambiado. 13 45 57 68 87 98 57. Claro. En Intervedad. Espero que lo haya recordado bien, Jota Mario. Sí, sí. Para que agilicemos el tema con millonarios, ¿eh? Profe, profe, y la última. Excúseme, ¿qué condición pone usted para trabajar en millonarios? Este, mira, no. Yo te digo, la condición es una sola, muy sencilla. Que Norbey, que veo, deje, me deje trabajar. Y se dedique a investigar a Jota Jota Rendón y a mí me deje trabajar tranquilo. Este, lo dejo chicos que ya me están sonando el VIPER. Recuerda, 13 45 57 78 87 98 57. Aló, es Carlos Antonio. Oye, Carlos Antonio, ¿no tienes programa en la mañana? Bueno, profe, gracias. Muchas, muchas gracias, profesor. Muy amable. Jota 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 J